Estuve esperando a que pasara cierto tiempo para hablar de esto, debido a que yo me enteré de esto hace ya algunos días. Sé que hay gente que no soporta mi contenido en internet, pero en serio, era necesario hacer esto, en serio es necesario recalcar algo que todos saben, lo jodido de esto es que cuando intento defenderme y dar mis argumentos termino yo siendo el ardido, coño, mi contenido no es un ejemplo para nadie, hago entretenimiento, hago lo que se me dé mi maldita gana porque es mi canal, y sobre todo, hago lo posible por no caer en la locura cada vez que viene un imbécil a insultarme en twitter, porque simplemente no le caigo bien a raíz de mi contenido. Tampoco voy de víctima negando las acusaciones que en varios videos he dicho que son ciertas, pero joder, nunca me meto con nadie, ustedes lo saben, jamás malgastaría mi tiempo haciendo un video de 10 o 20 minutos tirándole mierda a un usuario, solo porque él ya no sube el contenido que me gusta, me parece ridículo esto, simplemente lo dejo de ver y ya, tengo el apoyo de varios loquenderos que han demostrado ser mucho más maduros y comprensivos que otra parte de loquenderos que se creen superiores solo por hacer algo diferente, y parece que esta situación no se detendrá aquí. Sinceramente no logro comprender la conducta de algunos en internet, mi función en este canal desde el 2012 siempre ha sido entretener, aunque hable de un mismo juego, esa es mi función, me divierto haciéndolo y consigo sacar varias sonrisas cada vez que salto al vacío trayendo un contenido nuevo, no responderé a ningún tipo de represalias luego de hacer este video en ninguna de mis redes sociales, porque realmente no busco avivar las provocaciones, soy consciente de lo que hago, y no porque algunas personas no estén de acuerdo con ello debo cambiar y adaptarme a lo que unos pocos piden, no hago contenido para agradar a ningún loquendero, no me interesa tener el respeto de una comunidad que habla mal a mis espaldas y de frente dicen apoyarme, el contador de likes y dislikes de cada video que subo habla por si solo, y esa es mi base por la cual sigo haciendo el contenido que me gusta hacer y mi público disfruta ver. Mi nombre es Trolencio 911, y les deseo buena noche a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!